Bienvenidos a GTLED. En el siguiente vídeo veremos nuestra tira en corriente alterna a 220 voltios con la opción de precorte y una distancia máxima de 50 metros. Una de las ventajas de la tira en alterna es su menor pérdida de voltaje frente a la continua, pudiendo hacer tiradas mucho más largas de instalación sin problemas. Como nota importante añadir que nuestra tira dispone de rectificador de corriente incorporado, protección de sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura, compatible con los más populares triacs del mercado. Como siempre, tendremos que tener en cuenta el punto de corte marcado por unas tijeras y puntos discontinuos. Os mostraremos con nuestro kit cómo conectorizar la tira. Como podéis observar, cortaremos desde la zona marcada y reforzaremos la unión mediante pegamento PVC, igualmente con la tapa final, obteniendo de esta forma protección al agua en las uniones. Para empalmar tramos de tira, repetiremos los puntos anteriores. Para fijar la tira a una superficie disponemos de unos clips de fácil instalación. Os los mostramos en las siguientes imágenes. Solo nos queda comentaros que nuestras tiras son de la máxima calidad y han pasado las pruebas más exigentes. Si tenéis cualquier duda, nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios de este vídeo o de nuestras redes sociales. Para comprar nuestros productos podéis hacerlo a través del contacto de nuestra página web y os indicaremos el distribuidor más cercano. Gracias.